Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Esta semana arranca la Liga MX con el duelo entre San Luis y Pachuca, después de poco más de dos semanas de descanso, un torneo en el que los equipos del norte llegan fortalecidos y reforzados. En el caso de los Esmeraldas de León, deberán esperar una semana más, ya que al igual que el Atlas, el otro finalista, pospusieron su duelo hasta el próximo 19 de enero. Hasta el momento, la fiera ha dado a conocer más bajas que refuerzos. Llegó Fede Martínez, quien ya está trabajando con el equipo y que es probable que pueda debutar el próximo fin de semana cuando León visite a Xolos en Tijuana. El refuerzo de Los Verdes, Fede Martínez, ofreció una conferencia de prensa en la Esmeralda. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que desde el momento que llegué, la gente del club, compañeros, por lo tanto, todos me han tratado de la mejor manera y nada, me han hecho sentirme cómodo. Y sí, esta experiencia acá con el club mexicano es un paso más, un salto más en mi carrera que espero poder aprovechar al máximo y nada, tratar de lograr objetivos personales y también objetivos por el club. Fede, otra pregunta de mi parte. Hoy serás presentado con la selección de Uruguay como estratega Diego Alonso, que también tuvo paso acá en México. Evidentemente también será parte, me diría importante, tu carrera, seguir latente, ¿no? Ahí en la selección uruguaya, en este caso, con un nuevo estratega. Sí, yo creo que, como te dije, la salida del país, de Uruguay, este salto acá a León, este, creo que me va a servir para seguir potenciándome y poder tener chances y una oportunidad en el equipo excelente. Gracias, Fede. Adelante, Julio. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, una pregunta, suerte de la explica. Ahora que llevas ya acá una semana, Fede, ¿qué te ha parecido el medio campo? Te gusta, por derecha, por izquierda, por el centro. Hay muchos, ¿no? Está Mena, Meneses, Omar, Montes, Columbato. Está ahí, está ahí en esa zona, todo, toda la competencia. Por eso, las 7, 8, 5, 6, para jugar donde tú te pueden adaptar. Sí, la verdad que sí, este, es una posición que está, que está muy ocupada y con mucho nivel, conocido con muchos jugadores de selección y de nivel. Este, si de hecho lo caracterizo más de jugar con las bandas, pero más, este, ofensivo, este, nada, obviamente va a haber competencia. Yo voy a dar lo mejor de mí para poder estar dentro del plantel y en un sinencial siempre voy a dar lo mejor porque, bueno, este, vengo con la esperanza de poder jugar. Futbolísticamente, ¿cuál puede ser la actualidad que marca la diferencia de Fede Martínez para competir con los que ya están, que por tiempo llevan ventaja, por una estancia, hay porque ya conocen a Ariel, pero, ¿qué le puedes aportar en variante a este equipo para que el propio vea algo diferente de ti? No, este, no sé qué le podría aportar esto. Yo digo que mi característica siempre es buena, como te digo, de mano a mano por las bandas, velocidad. El coach de las abejas de León, Pablo García, dirigirá en el baloncesto de España. Fue anunciado como entrenador del CB Marbella, que participa en la Liga de Plata. El ibérico realizó una temporada histórica con el equipo de León, llegando a los play-offs, donde cayó ante los astros de Jalisco. Uno de los mayores referentes de los acereros de Pittsburgh se despidió de su gente en el juego de lunes por la noche, donde vencieron a los cafés de Cleveland. Ben Trotisberger dijo adiós a Heinsfield después de 18 años. Se va con casi todos los récords del equipo, solamente ganó menos supertazones que Terry Bradshaw, pero en general deja una historia positiva. Con lágrimas en los ojos se despidió de la casa el gran Big Ben. Pues ahí está la información, los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal zonafranca.mx. Nos vemos el próximo martes.